Esta mañana con Fátima Garita, que bueno, muy amablemente nos recibe en su oficina. Sabemos que siempre hay mucho trabajo en esta dirección. Bueno, queremos que nos cuentes cómo va la temporada hasta ahora. Sabemos que se han hecho, bueno, recolección de ramas, cortes de pasto. Bueno, quiero que me cuentes cómo se está trabajando actualmente con eso. Bueno, buen día a todos, ¿qué tal? Bueno, primero les voy a aclarar que recolección de ramas no se hacen. Ya desde el año pasado se anunció en conferencia de prensa, más o menos en marzo, que no se iban a recolectar más ramas, así que no se está haciendo ese trabajo. Con respecto a eso, hay gente que todavía sigue llamando por el tema de la recolección. Pero la respuesta que se les da acá es que lamentablemente no podemos hacerlo, porque no tenemos la infraestructura para eso, ni el personal suficiente. Y la cantidad de tareas que hay que hacer desde acá no nos da el tiempo como para hacer ese trabajo. Entonces, como ya se anunció el año pasado, no se está haciendo recolección de ramas. Cada uno que realice poda en su casa debe hacerse cargo de la disposición final de las ramas que se sacan de ese trabajo. Así que, con poda no. Bueno, con respecto a las otras actividades, bueno, estamos corriendo una carrera contra el pasto y estamos perdiendo, porque Salto es una ciudad que ha crecido muchísimo, se han incorporado un montón de espacios verdes, pero no creció la infraestructura del área como para poder hacer ese mantenimiento. Entonces, nos encontramos con que no se da abasto, no se llega de ninguna manera a poder hacer una recorrida. Lo ideal sería que cada 15 días estuviéramos volviendo al mismo parque, como para decir, bueno, se mantiene relativamente corto el pasto de todos. Pero no llegamos. Es imposible. Una, por la cantidad de espacios que tenemos. Otra, porque, bueno, la infraestructura no da. Y, bueno, vamos constantemente con problemas de rotura, de vehículos de desespera, de tractor, de camioneta, de un montón de situaciones que hacen que, bueno, lo que uno tiene programado quede relegado o se tiene que ir alterando, modificando constantemente y no se llega. Y el otro problema que tenemos es que tenemos que estar cortando pasto en lugares donde se tiene que hacer cargo el frentista. O sea, tenemos un montón de veredas que las estamos cortando, obviamente no como la gente quiere, porque no nos dan los tiempos para eso, pero el tiempo que nosotros dedicamos, el tiempo, las horas hombre, la maquinaria, el combustible que se utiliza para hacer ese trabajo, no se está aplicando en los espacios verdes que sí tenemos que mantener. Eso te iba a preguntar, porque la dirección debería tal vez de abocarse exclusivamente a los espacios verdes, a los espacios públicos. Ahora, después, cada vecino debería, o también, por ejemplo, cuando hablamos de los clubes, hacerse cargo de su vereda, de su frente. ¿Eso no pasa? ¿Qué sé yo? No. Si yo tengo una vereda, me tengo que encargar de barrer la vereda yo, no puedo esperar que el municipio la barra. Bueno, si la vereda tiene pasto, y bueno, tendré que cortar el pasto yo. Eso es lo que, bueno, yo considero que debería ser así, ¿no? Bueno, lamentablemente eso no sucede, y la cantidad de veredas que hay que mantener es importante, y cuando se hace ese trabajo, se deja cortar el pasto en otros lugares. Entonces, bueno, hay lugares, no sé, por ejemplo, estaba mirando ayer, caminaba por la calle Buenos Aires, toda esta parte nueva que se hizo, que se hicieron veredas nuevas, las dárselas, se pusieron árboles nuevos, se acomodaron todas las cazuelas y demás, tiene altísimo el pasto. Entonces, bueno, tenemos que ir a cortar el pasto en esos lugares, y eso implica sacarle tiempo al corte de los espacios verdes. Obviamente, todo esto trae como consecuencia, que si el pasto está alto, hay mosquitos, la gente se queja, y bueno, acá estamos constantemente, yo digo, como, esto es como un barril lleno de agujeros, le echamos agua y empieza a salir agua por todos lados. Entonces, es una de tapar agujeros de un lado del otro, y bueno, eso hace que por ahí, lo que uno tendría que pensar, es decir, bueno, la ciudad tendría que estar divina, todo el pasto cortadito, todo prolijo y demás, bueno, no, no llegamos. Así que, bueno, van a ver que hay lugares que se pueden hacer, otros que no, y vamos a destiempo siempre, así que esa es la situación, es la realidad, exactamente. ¿Qué pasa con las instituciones educativas? ¿Eso también le corresponde a esta dirección? Y venimos haciendo, también se viene haciendo, toda la parte de veredas la hacemos nosotros, y bueno, este año algunas de las instituciones dijeron, bueno, adentro cortamos nosotros, pero bueno, hasta hace un tiempo se venía haciendo todo. También, o sea, hay instituciones, hay un montón, obviamente que todos tenemos el derecho y todos queremos que el pasto esté cortito, pero bueno, lamentablemente la infraestructura que dispone de esta área no es la suficiente como para abastecer todo y tener todo en condiciones, así que, bueno, vamos haciendo lo que podemos. Desde acá yo les puedo asegurar que se está trabajando a full, o sea, se trabajan, se hacen todas las horas extras posibles, se está haciendo trabajo por todos lados, pero bueno, no se llega, si no llegamos, ¿qué va a ser? Dijiste algo interesante, dijiste algo sobre la poda al principio, y hablaste, bueno, de que cada vez que haga poda, cada cual se tiene que hacer cargo de esas ramas. Y ahora llega, ¿no?, un poquito de la temporada donde todo el mundo sale corriendo a podar, pareciera que es una obligación podar en los próximos meses. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay una cultura que llega el mes sin R y hay que salir a podar. En realidad eso no es así, no es necesario tampoco, hay muchas plantas que no necesitan podarse. La poda que se tiene que realizar es la que se llama poda verde o poda de mantenimiento, en esta época no es poda verde porque ya se queda sin hojas, pero se puede hacer durante todo el año, que es el ir despejando, o sea, se despeja en altura, digamos, desde abajo para permitir el tránsito de los vehículos, el tránsito peatonal, se despeja lo que es la parte de luminaria, cartelería, semáforos y eso que se puede hacer durante todo el año. Se hace con más énfasis en esta época porque es la época normal que se sale a podar, pero no se requiere en general mayor tipo de poda. Lo que sí ocurre es que la gente quiere, o sea, el vecino quiere un tipo de poda diferente a lo que nosotros hacemos y a lo que está aprobado por el plan regulador del arbolado urbano que está acorde con la ley provincial del arbolado urbano. O sea, existen técnicas que se deben respetar para la poda de arbolado y no es precisamente la que muchos vecinos quieren, que es bajar en altura a la altura por debajo de los cables. Ese tipo de poda no está permitida, no la hacemos y bueno, lamentablemente es lo que terminamos diciéndole al vecino, no, ese tipo de poda no, reclamo de poda, perdón, de poda hay un montón, pero generalmente piden ese tipo de poda, eso no se va a hacer. Si vamos a hacer, tenemos programado, lo que no quiere decir que lo pueda llevar a cabo porque como les comenté antes, esto es constante modificación, pero bueno, la idea que tenemos es poder arrancar probablemente a principios de abril con tal vez dos cuadrillas realizando poda de lo que les comentaba recién, ¿no? De despeje de altura, mantenimiento, limpieza y demás, pero ese tipo de poda, no una poda para bajar en altura. Solamente se bajan en altura las plantas que se están por sacar o aquellas que representan algún peligro, por ejemplo, tienen ramas secas muy grandes y demás, bueno, eso sí se puede llegar a bajar esa rama, pero no es la poda típica que pide el vecino. Pero sí se va a hacer. Se va a hacer. Por último, sabemos que se hizo una gran plantación en nuestra ciudad de árboles, bueno, ¿qué porcentaje de esos árboles quedaron y están todavía con vida? Este año, mejor dicho, el año pasado se plantaron 400 árboles y podría decirte que el 80% o 90% están en pie, a diferencia de lo que fue el año anterior, que prácticamente quedó un 20% o un 30%, pero bueno, las condiciones climáticas de ese año no ayudaron para nada. Este año hubo mejores condiciones, también al poner menos árboles hubo mayor posibilidad de mantenerlos, se pusieron todas especies autóctonas, especies nativas que son mucho más resistentes que las otras, entonces, bueno, eso también ayudó. Pero, ya les digo, sobrevivió la gran mayoría. ¿Hay muchos árboles por sacar todavía de nuestra ciudad que sean muy antiguos? Sí. Sí, para extracciones hay muchos árboles. Yo tengo una lista importante. Una de las cosas que tiene que, por ahí, entender el vecino es que yo revisé absolutamente todos los reclamos desde que entré en el 2022, fui revisando todos, están todos revisados, todos tienen informe. Y en base a todos esos reclamos lo que yo voy haciendo es determinar el grado de gravedad que tiene. Hay plantas que, por ahí vienen y hicieron el reclamo hace un mes, y sí, está para sacar, pero podría llegar a esperar, y hay plantas que, o está realmente hay que sacarla allá, y hay plantas que hace años que están, el reclamo, y tiene, sí, condiciones para sacarla, pero no está tan grave como esta. Entonces voy y termino y saco esta. Entonces el grado de gravedad lo termino yo cuando voy y hago el informe. Viro la planta y veo si realmente está, y qué necesidad, qué grado de urgencia tiene. Eso se va haciendo. Este año todavía no empezamos con eso, porque estamos todos abocados a lo que es corte de pasto. Ha salido la grúa así en algunas ocasiones, a bajar plantas que realmente están peligrosas, o sea, plantas que se están por caer o que tienen un peligro inminente, entonces eso sí, se ha bajado, pero todavía no se empezó a hacer la extracción. Eso arrancaremos en, no sé, tal vez un mes y pico. Va a depender también de que podamos arreglar el tractor que pueda hacer ese trabajo, porque de lo que tenemos, un solo tractor es el que está en condiciones como para hacer la extracción de plantas, y en este momento está en el taller. Así que por más que yo quisiera ir hoy a sacar una planta, no lo puedo hacer porque no tengo vehículo para eso. Así que por eso les digo, hay un montón de situaciones que van haciendo que uno vaya cambiando el plan que tenía organizado, porque bueno, hay maquinaria de por medio, las maquinaria se rompen, bueno, un montón de cosas que se tienen que ir solucionando, y bueno, eso va haciendo que los planes vayan cambiando. Pero bueno, la idea es poder arrancar en un mes, un mes y algo, a extraer plantas cuando tengamos esto. Igualmente, este año no se van a extraer tantas plantas como el año pasado. Hay, de todo lo que tengo, hay menos plantas en estado grave, digamos, con urgencia para sacar, pero quiero dedicar a armar una segunda cuadrilla para poda. Entonces, este año voy a tratar de enfocar más el trabajo hacia lo que es la poda y a ir sacando plantas las que son más urgentes. Porque el año pasado no pudimos podar como correspondía, porque teníamos muchas plantas para sacar y un montón de cosas que van surgiendo en el medio, entonces la poda quedó bastante relegada. Este año quiero abocarme más a la poda y sacar solamente las que realmente son urgentes. Por último, ¿qué le pedirías al vecino para que esta dirección pueda funcionar un poquito más libre? En realidad, me gustaría que colaboraran con el tema del mantenimiento de las veredas. Es lo que más tiempo nos está sacando, porque, bueno, son un montón de horas de personal, de maquinaria, de combustible dedicado a mantener veredas y espacios que, bueno, están a cargo de cada frentista, ¿no? Después, el resto corresponde a nosotros, nada más. O sea, el tema de, son las actividades propias de acá y, bueno, los problemas mecánicos que podemos llegar a tener acá. Pero en lo que respecta al vecino es más que nada ayudar con lo que es el mantenimiento de veredas. Que nos está llevando mucho tiempo y, bueno, es en desmedro de las actividades propias del área, ¿no?